de don Fernando. Señoras, señores, los hombres de Estado comprenden su tiempo y transforman sociedades. Saben y saben muy bien que más allá de los intereses personales está el interés superior de la nación. Los estadistas son constructores de acuerdos y entienden la importancia que la conciliación y el consenso tienen para generar bienestar y orden en la libertad. Así era, así era don Fernando Gutiérrez Barrios. Los grandes hombres dejan huella de su paso por la vida y por eso los recordamos. A diez años de su ausencia, qué importante y significativo es recordarlo en tiempos en que se improvisan funcionarios en el servicio público deseosos de ejercer el poder sin pensar en cumplir con sus responsabilidades públicas. Qué importante es hablar de él cuando valores como el patriotismo, la disciplina y la lealtad parecen estar en el olvido. Esos valores siempre estuvieron presentes en don Fernando, marcando su trayectoria y su vida dentro y fuera del servicio público. Recordamos y recordamos muy bien que a su patriotismo sumó siempre perseverancia y una comprensión muy clara de los objetivos superiores en las tareas del gobierno. Así entendió su compromiso inquebrantable con nuestra nación. A su disciplina personal agregó inteligencia, discreción y eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades. Don Fernando Gutiérrez Barrios era un ejemplo de hombre de las instituciones republicanas. Su lealtad a las instituciones resultaba clara cuando nos enseñaba que el servicio público es servir al Estado, es en su acepción más amplia y no únicamente al gobierno en turno, menos a un partido, aunque uno militara firmemente en él. Esto quiere decir, don Fernando no permitía confusiones. Formado en escuelas públicas y fraguado en la disciplina del colegio militar, gobernó con una visión amplia de la seguridad nacional. Gobernar, afirmaba Gutiérrez Barrios, es preservar la estabilidad social, es responder a la confianza en nosotros depositada. Y agregaba, gobernar exige experiencia, serenidad y vocación. Gobernar es sobre todo, decía él, tener la mirada y el oído alertas. Gobernar es oficio superior que no pueden desempeñar los improvisados, y mucho menos, así lo decía, los improvisados soberbios. Atento al acontecer diario, escribía don Fernando un 9 de febrero de 1999 en un gran diario nacional que es el Universal. En los umbrales del siglo XXI citaba, la seguridad nacional puede definirse como un bien público invaluable, que se comprende como el difícil equilibrio dinámico e interactuante entre el orden y una sociedad abierta, y la libertad que se manifiesta con una nueva cultura política plural, diversa y heterogénea. Ese difícil equilibrio alertaba él, y es muy importante, sobre todo porque era 1999 los umbrales del siglo XXI decía, ese difícil equilibrio es puesto en jaque, jaque permanente por la delincuencia organizada de los cárteles, por la corrupción que genera en todos los niveles y la alteración de los valores centrales de nuestra sociedad. En esta lucha concluía, en esta lucha colectiva y coordinada, no se pueden regatear esfuerzos ni dedicación. Entendía entonces, ustedes así concluirán, entendía con precisión que no se trata de imponer un orden draconiano, sino de establecer un orden democrático, basado en el imperio de la ley y la vigencia de los derechos y las libertades civiles y políticas. Hablaba con conocimiento de causa, pues tuvo a su cargo difíciles tareas, entre ellas, entre una de ellas en donde yo lo acompañé, la transición de gobierno en 1988, realizando con transparencia, serenidad y trazo fino, su labor como secretario de gobernación y responsable de la política interior del país. En ese tiempo, evitando la ruptura y preferenciando el diálogo como secretario de gobernación, participó en los inicios de lo que ahora son tres instituciones autónomas y que han sido decisivas en el proceso democrático de nuestro país. El Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con esto se prueba que fue un firme impulsor de la apertura y modernización de las instituciones a las que sirvió. Recuerdo a don Fernando como un conciliador y un constructor innato de consensos. Como su admirado Juárez, fue intransigente en lo esencial, dispuesto a la negociación en lo negociable y a la conciliación en lo conciliable. Amigo de todos los principales políticos, cercano a las cabezas de lo que en su momento era la oposición, supo dar el impulso definitivo a una transformación que él fue uno de los primeros en entender. Porque visualizaba el futuro y no se aferraba al pasado, tenía una mente abierta al conocimiento y aprendía de los demás sin prejuicios ideológicos, vamos, sin dogmas. Algunos datos poco conocidos sobre la vida de don Fernando ilustran su talante y su eficacia política. Relato uno de ellos que lo recuerdan muchos de sus amigos que le escuchamos. Durante muchos años correspondió a la Dirección Federal de Seguridad encargarse de la logística durante las visitas de los jefes de Estado que venían a México. Fue así que vimos pasar a Kennedy, a De Gaulle, a Dorticoz, a Luque, a Willy Brandt, a la reina Juliana de Holanda y al Mariscal Tito, todos ellos custodiados por ellos. Fue precisamente entonces el Mariscal Tito, hombre de lucha, guerrillero tenaz en la Segunda Guerra Mundial, quien pidió conocer a quien le había garantizado la seguridad durante su visita. Decía Tito, y eso le llamaba la atención, que en ningún lugar se había sentido igual. Con ese motivo invitó a don Fernando a tomar un café en las habitaciones del hotel donde se hospedaban, y le obsequio un escudo de su país, un escudo de su país labrado en oro, y comentando que el trabajo llevado a cabo había a Tito confirmado lo que era su tesis. La mejor seguridad no se ve, pero se siente. Recordemos eso siempre, sobre todo en estos momentos tan importantes para el país. Hay una cualidad indispensable en todo trabajo de seguridad. Eficacia, sin protagonismos. Firmeza, sin atropellos. Autoridad, sin ostentación. Recuerdo que su relación cercana con Fidel Castro evitó, siempre defendiendo los intereses de nuestro país. Recuerdo también que el exilio político de todo un continente, de venezolanos, brasileños, argentinos, chilenos, guatemaltecos, uruguayos, salvadoreños a nuestro país, encontró en él, en don Fernando, un interlocutor más que válido. Un hombre cuya palabra se respetaba y hacía respetar. En las tareas encomendadas de seguridad, tuvo un método de trabajo. Un método de trabajo que consistía en afanarse en la comprensión de la realidad y la construcción colectiva del conocimiento, todo a través, todo a través del diálogo y los argumentos por lo que supo hacer y cultivar amigos y asimilar otras experiencias que alimentaban su formación personal y sobre todo sus capacidades de gobernar. Su labor se extraña, se extraña y mucho hoy en día, cuando observamos en áreas de seguridad nacional y pública, desorden y anarquía. Señoras, señores, aquí, en su querido Veracruz, que para él fue primero y siempre, en este espacio histórico que es el recinto de la reforma, la reforma, sitio donde se rindió el último homenaje en cuerpo presente a don Fernando Gutiérrez Barrios, recordamos al hombre, al militar, al funcionario público y al político liberal, aquel que supo interpretar a la sociedad y fue un actor decidido en su transformación y en la consolidación del Estado mexicano. Recordamos al liberal de Temple Juarista, que fue un intransigente defensor de la soberanía y de la capacidad de expresión autónoma de la nación. Recordamos al político por vocación y profesión, que supo conciliar en torno al interés superior de la nación. Recordamos al mexicano republicano, que la muerte siempre injusta, sorprendió en una etapa de experiencia y madurez. Hoy que México requiere de decisiones de visión de Estado y un orden democrático, se le rinde un justo homenaje. Su memoria debe de motivarnos para impulsar la transformación de México. Ahora que tenemos por delante la pareja de restaurar el orden y la cohesión social, para recobrar el rumbo y el tiempo perdido. Eso es, eso es seguramente por lo que hoy estaría luchando uno de los hijos más distinguidos del pueblo veracruzano y de la nación mexicana. Muchas gracias.